Hola, hola chicos y bienvenidos a un nuevo canal donde somos una piña Hoy volvemos con un episodio de Total War, Warhammer 3 La campaña de imperios inmortales con Azacel Chicos, estamos aquí en una nueva defensa imposible Que a ver como vamos a gestionar esta Joder, es que estas son... me atacan por tres lados A ver, torres no tienen Tienen torres Esto está muy bien Además que... Yo tengo muy pocas torres Vale, esto... Le podríamos dejar entrar Porque tampoco son tropas que digas ¡Wow! Con lanza, lanza siniestra, esto es igual Vale, no son tropas Quitando al bichejo este, la medusa Yo creo que vamos a focusearle a ella Vale, lo primero que voy a hacer es meter a todo el mundo aquí Ahí está Vale, y ahora Las tropas de mierda Como estas que encima no tienen a nadie Pero sé que estoy haciendo Soy su normal Las voy a poner aquí Esta Aquí Vamos a quedar por tener Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esa zona me da igual Como la... Esto es... Esta aquí Y esta aquí ¿Cuántos ministros tengo? Mil Vale Necesito más torres De hecho no creo que necesito todas las que tengo puestas Pero bueno, es igual Vale, digamos que estos son Los torreznos ¿Vale? Les voy a poner el grupo 9 Me gustaría que el grupo saliese aquí atrás No me dejan Además es que tengo unas tropas muy tocadas A ver, aquí que traen Otra medusa Y lanzas Y lanzas Y más lanzas Vale Vale Yo creo que aquí Con estas tres unidades Suficientes O sea De hecho sobrados El grueso es este ¿Vale? Vamos a meter Tres medusas ¿Dónde está su general? Vale, el problema es este Esto sí que pega No creo que no está su general No lo veo, al general Y creo que tenían agentes también Los vamos a meter aquí Vale ¿Qué los tienen aquí? Yo creo que aquí vamos a meter los carros A poder lanzarlos en caso de necesidad A estos los voy a poner aquí Si al final el grueso me entra por aquí O sea A estos los voy a meter aquí Efecto Efecto Me quedan todos estos ¿Dónde no hay lanceros? Aquí no hay lanceros Aquí venís Los generales Los voy a dejar aquí Estos Los voy a meter aquí Yo me lo veía Faltarían estos Los cuales voy a meter Aquí por si acaso A la medusa esa Vale, vamos a iniciar batalla Voy a poner pausa Esto no puede disparar nada La puta mierda Voy a disparar aquí Y este que dispara aquí también Vale, por otro lado ¿Este torre puede disparar? Pues que dispara lo que sea Esta Que me dispare aquí Hay que bajar esas unidades Y esta también Eso hace mucho daño Esto que me dispara a la medusa A la medusa, por favor Y esto aquí A la saleta Vale Y esto que me dispara a la medusa Y esta Que haga lo propio Vale, vamos a empezar ¿Dónde está su general, tío? No lo veo, eh ¿Estoy haciendo algo de daño La puta mierda a la medusa Esta o no? Bueno Ya era hora de que le dices Ahora, ¿podéis dispararme Las saletas estas, por favor? Vale Esto está bien Haber puesto gente En estas torres entonces, eh Tío, no hacen nada las medusas, eh Talvaridad Estar preparados, eh Para cuando entren Vale 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 Me voy a traer Dos de estos aquí Vale Estos están sufriendo un huevo Eso está guay Y vamos a poder construirnos ahora una torre La cual va a venir Yo creo que aquí Perfecto Vale El enemigo llega ¡Hombre! Vimos al general Por fin Vale O sea, su general está aquí Así que vamos a traeros también al general Porque lo vamos a necesitar ¿Por qué las torres Pone que son del enemigo, tío? Vale Vale, perdón chicos Que me Han llamado justo a la puerta Eh Este tío como ha entrado tan rápido Vale Vamos con todo aquí Estos que vayan a por esos Tío, han roto enseguida la puta puerta, ¿no? Y aquí tres cuartos de lo mismo Eh, vale Neito Con estos Y con estos Ir a por sus arqueros Aquí me ha caído la peña Vale 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 En verdad Quedaos aquí Eh No, es que estos aquí van a perder Volvés Vale Ha entrado todo ya ¿A que me han roto las murallas, tú? Pero se está cayendo más o menos todo Aquí como vamos Vale, hay que atacar a este tío Vosotros id para allá Vosotros haced lo propio La puta medusa esa Igual tendría que venir a por esta medusa también, eh Vale Por la puñetera medusa Hostia, aquí me cae todo, eh Vale Vale, esta zona ha caído El flanco derecho me ha caído entero No pasa nada El flanco izquierdo O sea, el flanco central Seguro estoy ganando O sea, el centro No el flanco Vale, venid aquí Vale Vale, esto está bien Esto no puede atacar a la medusa Los que vengan aquí Hostia, ponía que no tienen nada de vida Pero está toda la unidad entera Por aquí hemos ganado Aunque por alguna hora hay gracia del Espíritu Santo ¿Cómo está mi general? Vale, general que venga por la puta medusa Ah, que es un agente, coño Pues mi general que venga por su agente Vale, que me saquen esto, por favor Ha salido de milagro A ver si conseguimos Acabar con estos, macho Vale, esta zona la estamos perdiendo Pero bueno, estamos perdiendo a medias Uf, me ha matado al general Esto no es bueno Es que he ganado por la puta medusa No Venid, venid Mierda, tío Hay que reventar esta mierda, tío Y a estos Vale, que me he ganado por esto Te encárgate de esto Vale, podríamos haber constituido la torre Y no lo estoy haciendo Soy subnormal Confirmamos Eh... ¿Dónde la coño la pongo, tío? ¿Otra torre? ¿Dónde está el bicho esto? No está aquí Vale, yo creo que la voy a poner aquí El otro torre Vale Seguimos A ver, sus unidades están medio muertas, eh El problema es que las mías también ¡Venga, venid a por este! ¡Venga, venid a por este! Esto... Bueno Venid a por estos A ver, no tengo unidades Vale, estos me han vuelto Que vengan a por estos también Y la torre esta Ahí no llega, ¿no? Vale, vosotros Venid a por esto, por favor Empiezan a sufrir sus unidades La carga por detrás les va a doler Ahí está ¿Dónde tengo a estos? Vale Vamos a acabar con estos Tema, matalos ¡Chis! ¿Dónde tengo mis puñeteras unidades? Vale, ahí estamos yendo a por la medusa La tenemos a tiro Oh, oh Espero que no me tiren mi torre No Perfecto Aquí está la torre ¡Buah! Lo que le acaba de destrozar la torre Ah, es que las torres son importantísimas ¿Dónde viene? De aquí Pero esto me lo pueden conquistar en cualquier momento Tío, esto es que no se ve ¿Dónde está la medusa? Vale, está ahí la medusa Vamos a tener otra torre aquí Vale Tío, este tío no le baja la vida, ¿eh? Vale, con estos nos vamos Vamos a irnos a por sus arqueros Vamos Vale, aquí estamos destrozándoles La medusa esta Lo bueno es que la medusa esta Yo creo que en cuanto no tenga proyectiles Ya no va a tener mucho más que hacer Esto prefiero que disparen aquí ya Acabad con los lanceros Estos se van a poder encargar perfectamente de esto Tú dispara a la medusa, por favor Tú vuelve ¿Dónde está el enemigo? Vale La torre Que dispare aquí Aquí tengo la otra ¿Se ha conseguido o no? Joder, pero cógemela Vale, quedan nueve segundos Vale Vale, aquí el enemigo cae Por favor, dispárame aquí Este vuelve Yo su general no sé dónde coño está ¿Dónde está su general? Vale Seguimos bien Este asedio si lo gana Va a ser gracias a las torres Vale, estos se van Todos Vamos a por estos ¿Cómo vamos aquí? Oh, las putas medusas ¿Pero por qué no venís? ¿Aquí bloqueados o qué? Acaba con estos Vale Esto que ataca a la medusa, por favor Estos que vengan Por esta Así que acabamos con estos arqueros ¿Estos que se han quedado bugueos? ¿Podéis venir a por esta medusa, por favor? Vale Estos que vengan aquí Esta por favor Acaba con esto Vale Yo creo que aquí Entre todos estos Acabamos con sus lanceros ¿Tú no puedes atacar a otro? Pues no Vale No sé dónde está su general Ojo, que esta medusa está cayendo, ¿eh? ¿Pero por qué no le atacan? Qué barbaridad A ver, voy a dejármelo aquí Hostia, hostia, hostia ¿Qué me ha metido? ¿Por qué ha hecho que me huyan todos? Esto es una mierda No me sirve para Venga Dispárame aquí Anda Vale Todos aquí, por favor Tú, ataca esto ¿Por qué me estoy disparando a mí mismo? Yo no sé qué le pasa a mis unidades, tío ¡Morona, hostia, hostia! ¡Branos a la carnage! ¡Los van a venir! ¡Retriez! Va, estos que vengan aquí Todos ¿Por qué? ¿Por qué he perdido? No entiendo, tío ¿Qué coño he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?